Después, apurados, sin organización, lanzan estas medidas que son necesarias, pero tenemos que tener equipos para llevarlas adelante. ¿Eso en lo social y en lo político, en lo económico, en lo institucional, cómo lo evalúa el gobierno? Es un gobierno que innecesariamente en estos dos últimos años nos tiene de pelea en pelea. Todo lo contrario de lo que es la política moderna, la política del siglo XXI en sistemas democráticos, que se basa en consensos. Acá es todo al revés. A la prensa, que no nos gusta lo que dice, hay que callarla de cualquier manera, utilizando todo el poder del Estado. AFIP, los servicios de inteligencia, los movilizadores que tienen en la calle, los piqueteros favorables, todo hay que utilizar para hostigar. ¿Es un gobierno que persigue? Absolutamente, yo lo he dicho muchas veces. Entonces, es un gobierno que está esperando que una persona diga una cosa para tratar de acallarla de cualquier manera. Es algo que no vivimos en la Argentina, en gobiernos democráticos no se vivió. ¿Lo acusa autoritario entonces al gobierno? No, es mucho peor que autoritario. Mucho peor. Puede ser un gobierno autoritario, pero que respete algunas cosas. Acá no se respeta nada. ¿Usted fue el creador de esa famosa frase del doble comando? Sí. ¿Sigue existiendo? Yo cada día me convenzo más que hay un comando, que es el expresidente, y que Cristina en realidad hace lo que Kirchner dice que hay que hacer. No creo que el jefe político es él. Y yo antes creía que había, inclusive, debate o discusiones entre ellos. Me parece hoy que no, porque desembosadamente él va y ofrece cosas, plantea cosas. Dice, toma decisiones públicas en detrimento de su esposa, que la hace quedar muy mal. Muy mal. ¿Ha desperdiciado el gobierno, usted cree, doctor, en estos últimos dos años, oportunidades económicas con el enfrentamiento con el campo, con la prensa, con los empresarios? Bueno, es evidente. Estamos rodeados nosotros de países que crecen mucho mejor que nosotros, más armónicamente, el caso de Chile, el caso de Uruguay, Brasil ni hablemos, pero Perú mismo. Y nosotros tenemos tanta potencialidad que posiblemente vamos a seguir creciendo. Pero podríamos estar creciendo a tasas asiáticas, los argentinos, si nos ocupamos de lo productivo. Acá no nos ocupamos. Este es un gobierno que no solamente no ha alentado la producción, no ha dado seguridad jurídica a los inversores, sino que, por el contrario, atemoriza a quienes quieren invertir. Este momento es ideal, no solamente porque las tasas están bajas en el mundo, sino porque los argentinos, que tienen mucho dinero, no tienen dónde colocarlos, se pagan muy pocos intereses. O sea, usted coincide con Valenzuela, con el emisario de Obama, que no hay seguridad jurídica. Esto lo vengo diciendo antes que Valenzuela lo diga. Yo no lo puedo decir cuando voy fuera del país, porque no me gusta hablar fuera del país de esto. Pero es evidente que es así. ¿Ustedes conocen a los empresarios? ¿Realmente es así? ¿Y qué hace Valenzuela? Lo que tendría que haber hecho Cristina Kirchner, cuando el presidente Hugo Chávez, toma actitudes en perjuicio de empresas argentinas en Venezuela. Pero no, parecía que no importara. O sea, cualquier gobierno, grande o chico, máximo si es Estados Unidos, pero grande o chico, debe defender a sus grandes empresarios cuando tienen algún menoscabo en el exterior. Doctor, ¿a Mauricio Macri lo pone entre un presidencial dentro del peronismo o en un espacio...? No, no, no entiendo su espacio. Pero de todas maneras... No es peronista. Él tiene un partido, es pro. Pero me río porque estaba recientemente en Estados Unidos con unos jóvenes universitarios y me preguntaban por Macri. Y yo decía, en este momento está rindiendo una materia como ustedes. ¿Qué materia? me dice el chico. Zancadillas 2. Hay que ver si puede eludir eso. Parece que la reprobó. La mandó a marcha. Me dice, me parece que se la lleva a marcha. Realmente es una insensatez el tratamiento que le han dado a Macri en el gobierno nacional. Un presidente de la república. No puede desatender al jefe de gobierno de su capital donde está instalado porque piensa distinto. Es un disparate. Yo no tenía ni... Cuando estuve en la presidencia yo no tenía ningún acercamiento ideológico con quien era el intendente. Pero le hablaba permanentemente por teléfono. Decía, mirá que he enterrado tal cosa, enterrado tal cosa, ¿qué hacemos allá? Pero es elemental. Es una política de convivencia y de trabajar juntos. Pero este gobierno, si hay algo que no entiende, es que los consensos son imprescindibles. Por eso digo que este gobierno patriótico de unidad nacional, que por primera vez en la historia argentina proponemos, nunca hubo en la república argentina políticas de estado previamente acordadas. Ahora doctor, ¿usted cree que puede ser posible? Siempre cuando hago este tema lo pongo a Bonelli. Porque en un programa Bonelli, no sé quién habló de la Moncloa y Bonelli sacó el tema diciendo, siempre se dijo lo mismo. Y siempre se dijo lo mismo. Pero es que es cierto. Además parece que a la diligencia política le cuesta poner sobre la mesa tres o cuatro políticas que deberían ser como todos los países. Pero que nunca se propuso. Lo que yo quiero contarle a Bonelli, que nunca se hizo pero tampoco nunca se propuso. Nunca se propuso. En este mes de febrero... Pero ustedes habían hecho algo ahí muy bueno cuando fue a un gobierno, lo del diálogo argentino que se hubiera podido utilizar y lo archivaron y nunca más. Fue esencial. Justamente lo que nos está faltando a los argentinos hoy, diálogo. Y a los partícipes del diálogo argentino, fue a los primeros que atacó este gobierno. ¿Y por qué ahora se puede hacer? Primero, hay una ventaja que no hemos tenido de los 80 y de esa hora. Los grandes liderazgos, los grandes liderazgos, son refractarios a los consensos. Creen que pueden arreglar las cosas solos. Un gran liderazgo democrático del doctor Alfonsín empezó con el tercer movimiento histórico creciendo, que ellos, pues, equivocación. Un liderazgo carismático, el de Menem tremendo. Y si no, Menem ¿quién? Como si una persona podía resolver los problemas. Y este último liderazgo, que ya lo he calificado, calificación es extorsivo, que se derrumba. Se derrumba el último liderazgo. Y al no haber liderazgos, es más fácil obrar acuerdos, porque todos nos necesitamos. Y cuando yo hablo de gobiernos patrióticos, insisto en lo de patrióticos, porque es un requerimiento de los argentinos que tengamos política de Estado. ¿Se ve enfrentando un 2011 con Julio Cobos, entonces, usted? Porque te daría la impresión de que Cobos va camino a la candidatura. No sé, yo no me quiero meter porque cuando me meto a hablar de quién va a ser candidato radical, sale alguno y se enoja. No, los radicales dicen, no, es dual de lo que garantizaría un gobierno de Cobos. Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo va a ser Cobos para gobernar con la CGT, con gobiernos contrarios, contra el peronismo, que hasta ahora ha tenido un pasado muy conflictivo con gobiernos? Sí, bueno, es cierto, es cierto, es cierto. Tenemos que derribar esos mitos. El mito que el reguismo no puede gobernar es un mito nefasto para el sistema democrático. Una democracia verdadera... Y después está el otro, que el peronismo no deja, o no. Es el mismo, yo voy a repetir, el segundo mito, que tenemos que derribar también. Tenemos que derribar esos mitos porque son nefastos para el funcionamiento del sistema democrático. Quiero decirles, de mi insistencia en que crean los argentinos, que tenemos un país que en muy poco tiempo podemos estar pisándole los talones a Brasil en nuestro desarrollo y potencialidad. Lo que tenemos que hacer es no pelearnos más entre argentinos, tenemos que acordar cosas. Usted sabe que el año pasado lo consultábamos a Pepe Mujica cuando ni siquiera era candidato, cuando estalló el conflicto entre el gobierno y el campo con Marcelo, y nos dijo una frase que nos sorprendió. Los argentinos se tienen que querer un poquito más. Decía del Uruguay, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa, lo que pasa, yo estuve dos años viviendo en Uruguay, y allá la cultura política es muy distinta a la nuestra, es muy superior a la nuestra. Bueno, pero tenemos que ir a eso. Y yo, la verdad, que me pongo contento cuando veo dirigentes de otros partidos, no solamente radicalismo, que podemos conversar, podemos ir acordando temas. Porque es la... ¿Este paso que dio la oposición ahora el 3 de diciembre en la Cámara de Diputados? ¿Lo ves como un paso adelante de una dirigencia política que puede estar a la altura de las circunstancias, que puede ir más allá de las diferencias, a unificar criterios, temas, en pos de un objetivo? Yo creo que sí. Creo que en el Parlamento tenemos que empezar a hablar de consensos. Hoy hay una foto en estos días de los diarios que fueron los senadores al Poder Judicial, y me decía mi esposa, ese clima de camaradería que se va logrando con senadores de distintos partidos políticos cuando empiezan a hacer cosas juntos, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que ver cómo hacemos para que esta crispación que se ha instalado en la Argentina se vaya convirtiendo de a poco en una...